Cuento 8 Lo que sucedió a un hombre al que le tuvieron que limpiar el hígado Una vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y díjole así Patronio, sabed que, a pesar de que Dios me ha hecho en varias cosas mucha merced, en este momento me ha yo necesitado de dinero Aunque el hacerlo me resulta tan penoso como la muerte, creo que voy a tener que vender una de las fincas a que tengo más cariño O hacer otra cosa que me duela tanto como esto Solo haciéndolo saldré del agobio y apretura en que estoy Pues precisamente cuando he de hacer lo que tanto me cuesta, vienen a mí gentes que yo sé que no lo necesitan a pedirme dinero Por la confianza que tengo en el entendimiento que Dios os ha dado, os ruego me digáis lo que creéis que yo debo hacer Señor conde Lucanor, dijo Patronio, me parece que os pasa con esa gente lo que le pasó a un hombre muy enfermo El conde le preguntó qué le había pasado Señor conde, dijo Patronio, había un hombre muy enfermo, al cual le dijeron los médicos Que no podía curarse si no le hacían una abertura por el costado Y le sacaban el hígado para lavárselo con medicinas que lo dejarían libre de las cosas que lo habían dañado Cuando le estaban operando y tenía el cirujano su hígado en la mano Un hombre que estaba a su lado empezó a pedirle que le diera un pedazo de aquel hígado para su gato Vos, señor conde Lucanor, si queréis perjudicaros por dar dinero a quien sabéis no lo necesita Lo podéis hacer, pero nunca lo haréis por consejo mío Al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo y se guardó de hacerlo en adelante y le fue muy bien Como don Juan vio que este cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así El no saber qué se debe dar, daño a los hombres ha de reportar